Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Lo prometí y lo voy a cumplir, o sea... Última ruleta rusa de lo que va de FIFA 16, porque hoy con el equipo que tenemos están todos los jugadores del torneo europeo, uno mejor que otro. Está Bale, está lleno de terribles jugadores de las mejores cartas del juego y me la voy a re-contra-re-jugar con esta ruleta rusa. Hay 10 sobres de 100.000 monedas, de los cuales voy a tener que eliminar... No 4, no 5, no 6. ¡Voy a eliminar 7! Porque me sobra un bol... Porque me lo decidí, porque es la última y porque hay que conmemorar esta ruleta rusa y despedirla bien fuerte para no extrañarla hasta FIFA 17. ¿Escuchaste bien? 7 sobres de 100.000 van a volar al primero que salga ahí, caca. O sea, 7 sobres se van a descartar de estos 10 y me la voy a re-contra-re-jugar. También recuerden, muy importante, está disponible el sorteo del FIFA 17. En la descripción del video vas a encontrar el link para poder participar y ganarte un FIFA 17 para cualquier consola. No importa la consola que seas, solamente el ganador me dice la consola. Le paso el código, lo canjea y lo pone a descargar, ni bien salga el juego. No perdamos más tiempo y comencemos los únicos 3 sobres. Como ven en la imagen, que me voy a poder quedar, son el sobre 3, sobre 5 y sobre 7. Todos los demás, pa' casa. Vamos con el primero, este sobre... Este sobre... Este sobre... Este sobre es boleta. Este sobre es boleta. Espero no empezar con una piña en el medio de los dientes. Es comenzado Matita. Matita te limpió Mou. Si algo tiene que venir, 3, 5 o 7. No antes, no después. 3, 5, 7. Sobre número 2. Acá también tengo que descartar todo lo que venga. Te lo pido por favor, Ea. No hay 88. Ha venido el primero. Chester. Se va Chester, se va Osil, Morata y Osil. Señoras y señores, se descarta. Lo descartas con la confianza y la alegría que te da saber que el sobre número 3 te pertenece. Por eso este lo abro con una relajación total. Porque mirá. Nunca me va a tocar el Kun. Nunca, ¿no? 4. Estoy viendo acá la cruz porque me cuesta hacer memoria. Este vuela. Bien. Bien. 6 fábricas, 87. Opa. Bueno. No, este lo tengo que boletear. No me puedo guardar nada. Pin, pin, pin. Mirá, mané. Transfer. Trap, Eto'o y Tizone. Nada. Se descarta. Qué lindo. Sería un Garecito. Un Griezmann. Bombazo. Messi. ¿Por qué no? Messi sería muy lindo. Es lo que me toca, boludo. Un Miran. Siri. ¿Y este es Siri Curson? Ah, no. Sí Curson. Bueno. Este me pertenece. Este me lo puedo guardar. Me lo guardo. Me lo guardo porque algo se vende. El 6. Que no me pertenece. El 7. Que me pertenece. Y después se viene una seguidilla tipo letal y soberbia de los últimos 3 sobres con descarte. Me han tocado 2 en lo que va. Uno lo tuve que boletear. Uno me perteneció. Me lo guardé. Este que es el número 6. No me pertenece. Y Sport. Ojo con lo que me mandaste. Te lo pido por el amor de Dios. Te lo pido por Dalma. Janina. Y... ¿Por qué no me toca, boludo? ¿Por qué no me toca el cum? ¿De quién? ¿De quién? Se descarta. Se descarta. Se descarta. Bien. 7. Es mío. Es el último mío. Este es el último que me pertenece. O sea. Nos cagaste con la química. Desde hace años. Desde hace años. Desde que nació Ultimate Team, mejor dicho. No me pusiste el touch de guanchis. Y encima. Te gusta. O sea que. Si tenés pensado mandarme algo. En estos 4 sobres que me restan. 4. Que sea ahora. Porque los próximos 3. Los tengo que boletear. ¿Ok? Sobre. Número. 7. Ahora sí, EA. Ahora sí. Me paro. Para festejar. Me paro. Sí. Ven. 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 Ay. Es algo que me manda. Un casilla. Otra vez. Pero mirá las vergas que me tocan. 8, 9 y 10. Los tengo que descartar. La concha. De la lora. Estoy cagado porque me tocaron. International de mierda me tocaron. A ver acá. Primer sobre de los últimos 3 que tengo que descartar. Ojo. Ojo. Gotiwindo 86. A uno. Gracias. Gracias. Gracias por todo, Tito. Gracias por todo en serio. ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! Sobre números 9 y 10. ¡Ojo! Venimos zafando. Es como raro porque no querés que te toque algo. El carajo que me pegué con la pulga y la puta que me parió. Varios transfers, pero tengo que descartar. Último sobre. 15.000 nuevas moneditas. Este video mínimo no puede bajar de 3.000 likes porque me la he jugado y he descartado no 5, 7 sobres. 7 fucking sobres y este es el último. Y por ahora, dentro de todo cumplidor. Por eso te pido, eSport, ojo con lo que me mandás en este último sobre. Te lo pido por el amor de Dios. MC, el narigón croata que la rompe. Mirá, qué buen sobre, boludo. Godin y company. ¡Mamá! En la semana 1 del juego, era top 0 de Cacho, no 1. El 0 era. La rula no se mancha. La rula no se mancha. Hemos terminado esta última ruleta de lo que es el juego de FIFA 16. Amigos, espero que den su apoyo, que rompan el botón de like, que se suscriban al canal, que dejen su comentario y también recuerden, otra vez les digo, en la descripción de un sorteo de FIFA 17, los invito a participar, los invito a ver quién va a ser el ganador de ese FIFA 17 y recuerden que no va a ser el primero, es el primero de unos 4 o 5 juegos que voy a estar sorteando antes de su lanzamiento. Amigos, esto ha sido todo. No olviden su like, suscribirse al canal y la rula aparentemente no vuelve hasta FIFA 17, salvo que sea una cantidad de likes asquerosas. Nos vemos. Chau gente.